Y la revista Ser Emprendedores, ahora desde la oficina de prensa de comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Tuluá, tenemos al jefe de comunicaciones, Robert Posada. Él nos comenta de cuál ha sido el resultado de la campaña de recuperación del río Tuluá. Bueno, con los buenos días para todos, efectivamente estamos trabajando muy fuerte, ya llegamos a la quinta jornada de recuperación e intervención del río Tuluá, la cual se realizará mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en un tramo que está comprendido desde el puente del ferrocarril hasta el puente de la transversal 12. Tenemos que decir que las anteriores jornadas han sido unas jornadas exitosas, pues hemos logrado sacar una cantidad importante de desechos, basuras e incluso muchos escombros de la orilla del río Tuluá y de su propio lecho, pero tenemos que insistirle a la comunidad que esta es una tarea permanente en la que ellos deben participar y en la que ellos deben colaborar, porque infortunadamente en un recorrido que hice la tarde de ayer por algunos de los tramos que ya se han intervenido, volvemos a encontrar que hay basura y que hay desechos en el lugar, lo que indica que a los tuyos dueños les falta un poco de responsabilidad con sus sitios y espacios públicos y les falta asumir sentido de pertenencia por esta ciudad, que los acoge y que los quiere tanto. ¿Lo que se ha hecho ha servido para que la comunidad tome conciencia de lo importante de conservar y cuidar el río? Lo que esperamos es que como estas jornadas se vienen haciendo mes tras mes, el tema sirve para llegar a la psique de todos los turueños y que les permita entender que no es una tarea de la administración municipal, sino que la tarea de conservar nuestros espacios públicos bonitos, saciados, limpios, es una tarea de todos y cada uno de los turueños. Se habían contemplado unos tramos y me comenta de que hubo que incluir otros. Sí, habíamos contemplado que llegábamos hasta el puente de la transversal 12, pero por solicitud de la comunidad y siguiendo alineamientos del alcalde Gustavo Vélez Román, vamos a intervenir en un sexto tramo que va desde la transversal 12, incluye todo el recorrido por el barrio y portales del río y hasta Aguaclara. Desde la oficina de prensa de comunicaciones de la alcaldía de Tuluá, era el jefe de comunicaciones Robert Posada.